Música Bueno, aquí hay un poco de historia musical Un poco no, bastante Bastante, muy enriquecedora Pero yo quisiera que Viola o Mónica O igual Año tras año me vayan contando un poco De cuál fue el primer trabajo que pensaba El primer tema que pegó en radio Y con el cual se dieron a conocer Música El primer disco que grabó Ira fue el barquisidio Que se grabó en 1989 Una pastica en 7 pulgadas En esa época no existían todavía los civis Y ahí siguió el atentado terrorista Que pues se compuso a raíz de una bomba Que explotó, que explotó tan fuerte Que dañó hasta la carátula Y este es un recomprado Porque nosotros perdimos Como el control de los discos Cuando vimos no teníamos ninguno Entonces nos encontramos luego con que Eso lo vendían en el centro Donde venden los celepes para desechar ya De las mamás De Fausto y de así Entonces, ah, estaba también el de Ira Y lo pudimos volver a comprar Luego se grabó en el 93 Se grabó en Impotable Diversión Se prensó en el 94 Ese disquito es Ya es 12 pulgadas Y es el primer LP Que se prensó en Colombia De una banda de punk Ya existían LPs pero compilados Pero de una banda Fue el primero Mónica, ese es el primer trabajo ya en CD Sí, en 1996 Se grabó Crónicas de una de cada podrida Era el cumpleaños número 10 de la banda En ese momento tocábamos 5 personas en Ira Y grabamos este disco que fue De ahí, digamos, fue que partió Que Ira fuera tan conocida Porque los primeros 3 discos son muy underground Y salieron muy poquiticas copias Por el mismo sistema de reproducción Era difícil Pero cuando salió el CD Que la gente lo pudo empezar a quemar Y a pasar a todas partes Se regó mucho Y ahí hay una canción Que resultó siendo muy importante Y muy conocida para Ira Que es lo que ustedes se merecen Que es la canción Que el que no conoce a Ira Conoce lo que ustedes se merecen Es como la canción que son en radio Y con la que nos identifica cualquiera Así que no conozca de fondo el trabajo de Ira Ese es el segundo trabajo en CD Ese es el segundo CD Ese se grabó en 1999 La alineación había cambiado Solo queábamos yo y yo De la alineación del Crónicas Y nos acompañaban otras dos personas nuevas Que ahora tampoco están Ese disco fue muy Fue como el disco raro de Ira En el sentido de que se compuso Con muchas guitarras Con muchos punteos Como muy elaborado Que le dio mucho tiempo Fue un disco muy distinto A lo que venía haciendo Ira Antes El nombre entre amigos ¿Por qué? Pues porque Era como una sátira Porque si ves en el dibujo Los amigos son unos gallinazos Unos carroñeros Entonces Digamos que entre amigos Pero también pues Los amigos para las que sea, ¿cierto? Hasta para las malucas Digamos que éramos amigos Y somos Pero también suerte pues O sea, estamos tocando Y lo que sea Este es moderno Este parece una antigüedad Pero este es moderno Este es del 2006 Se pensó en Brasil Lo que pasa es que en Brasil No han perdido todavía La tradición De la paz Entonces Acá ya no se pueden sacar Pero en Brasil Si se podía en ese momento Y es un extracto De este disco Esta es la mamada En el 2003 Y unos temas de acá Se pusieron allá Porque no caben todos Por el tamaño de la acetato No caben todos Para poder gozar de tu presencia Para poder Aprestar su existencia Para poder Perdonar a la ciencia